Por favor ahí, para padecer, en alta reforma Allá, a ese lado, a ese lado también Y para ese lado también, a mí ¿Este lado? Seba, seba A ver, quiero contarles algo Venga, venga ustedes Se va, se se va, no, se viene para mí ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! Onde está la Rubia? ¡Luba! ¡Se acuerda, precioso ¡Qué pasa en Carla! ¡Es suerte con su espalda! ¡Eta rojo suanda ayer ¡Veistá! ¡Veistá! Fue en el ritmo a ver la ropa más pequeña No tiene un profesor, desea de que pantorrilla Yo, yo me pongo un mar En los años 10 con 40 se exhalaba en reforma ¿Cómo se llamaba? México era con norma En los años 10 con 40 se exhalaba en reforma Se consiga comenzar, Jesús que te da prisa Yo, 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 yo Yo, 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 yo No quiero su taxis con su pienso en la ventana No quiero su taxis con su pienso en la ventana No quiero su taxis con su pienso en la ventana Me pregunto él No quiero su taxis con tu proyección en la ventana Yo no soy de santo, no quería escuchar Y se iba a ser muy sencilla, me hace por su falla Sobre ella era el espejo y se sentaba de lado Y yo estaba, estaba en el día atrizado ¿Por qué? Como vienes que vuelvo a ir a la noche Me dijo un hombre de esquí, te mandas a mi casa Y se imagina que pasó en el zapato ¿Se imagina? ¿Se imagina? Y basta con que subí, que debe ser hasta Y basta con que subí, que debe ser hasta Y basta con que subí Y basta con que subí Ahí está tu pana Y basta con que subí No me llamo, no me llamo Y eso nunca pasa aquí en Quito Estamos precisamente en el alzado de mi casa Ya se está en el destino y esta ciudad es chica Quinto, díganlo Llega, su mujer Vamos a salir a favor No quiero a su canchista hacerse para mi cariño No quiero a su canchista con su tiempo traerá No quiero a su canchista con un cobalero No quiero a su canchista con un cobalero No quiero a su mujer y una noche en su amor No hay una noche en su amor Desde que ya no soy mejor y la noche en su amor No se ven en el mismo mas Una roja fuertes abrazo para Holy Mara ¡Gracias!